Bueno amigos, aquí estoy con otro consejito para ustedes, esta vez referente a lo que es plomada para la variedad de mar. Como ustedes verán, tengo aquí unas cuantas, si quisiera traer todas, bueno ustedes saben que hay muchísimos modelos, muchísimos moldes, traje solamente algunas para que ustedes puedan comparar y más o menos tener una idea. Muchos nos preguntan cuál es la mejor plomada para la pesca de variedad de mar. Entonces, bueno, ahí la contestación, la respuesta sería, todas son buenas para la variedad de mar. Solamente tenemos que discernir en qué momento usar tal plomada para tal pesca. Cada uno hace una pesca diferente, a veces a algunos nos gusta pescar en la arena, a otros les gusta pescar en la piedra, a otros les gusta pescar en otras partes, entonces, por eso hay diferentes clases de plomadas. Todas estas plomadas fueron hechas, bueno, por los que hacen las plomadas, que la mayoría fueron pescadores que fueron buscándole la vuelta a la cosa, cómo tener mejores éxitos en la pesca, ¿no? Y uno piensa que la plomada tal vez no es algo tan importante a la hora de pescar, que solo es un artefacto que sirve para tener peso en la punta de la línea y poder lanzar. Sin embargo, amigos, les digo que la plomada para la pesca es muy, muy importante. A veces nuestro compañero al lado tiene más éxito que nosotros y es la plomada que tiene diferente a nosotros si nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Una, por ejemplo, una... para que ustedes más o menos vayan comparando las cosas, puede ser que nuestro compañero esté usando una plomada de cuatro caras, que, bueno, es una plomada que usaba mucho en los años anteriores, es una plomada que mantenía la línea quieta, solamente hacía que se vaya despacito, este, como viniendo para nuestro lado y daba pesca. Y nosotros estamos usando, por ejemplo, una plomada huevito en un día que tenemos un poco de rastre y lo único que hace esta plomada es enredar nuestras líneas y por ahí, por esa razón, no tenemos pique. Bueno, entonces, ¿cuál es la plomada que debemos usar? Bueno, aquí el pescador necesita usar discernimiento, sabiduría y decir, bueno, esta plomada está adecuada para este día, esta plomada no es adecuada para este día. Yo acá tengo algunas para mostrar, tenemos un montón, plomadas alargadas, como esta. Es una plomada que, que esta plomada sirve muy bien porque se puede traer sin problemas, sin dificultades. Es una plomada que cuando no hay absolutamente nada de rastre, la traemos fácil, no hace ni fuerza el ríg. Este, sirve muy bien para lugares cuando vamos a pescar, por ejemplo, a lagunas, donde hay barro, donde puede haber un yuyito que atranque algo. Es una plomada que sale fácil y no vamos a tener problema. Por ejemplo, si usáramos una plomada como esta, esta de cuatro caras, que, vuelvo a repetir, se usaba antes. Es una plomada que se viene continuamente enganchando en el borde y lo que puede ser que quedemos enganchados, ¿no? Bueno, sin embargo, para un día que tenemos mucha correntada, esta plomada no serviría porque es una plomada que rueda mucho, que se va para todos lados, entonces necesitamos tener una plomada que esté un poco más quieta. Bien, vuelvo a repetir, fabricantes de plomadas, que en la mayoría son pescadores, fueron haciendo moldes para que podamos tener una mejor pesca. De plomadas como chatitas planas, que se usa para pescar en la piedra, que fueron, que son fáciles de traer. Una vez que se levanta la línea viene casi arriba del agua. Aplomadas que fueron buscadas, por ejemplo, como esta, que es una balita, hecho con una bala, ¿sí? Tanto esta o esta, que es el corazón, tienen moldes de corazón. Son plomadas que nos dan buen lance, muy buen lance para lograr distancia. Así que estas plomadas se pueden usar días que tenemos un mar tranquilo, que es un mar que no tiene casi correntada y podemos buscar, digo, cuando la pesca está lejos, para buscar buen lance son plomadas que viajan muy bien. No tanto plomadas como así que se van parando, el viento las va frenando, más o menos. Bueno, todas estas vienen con la posibilidad de pescar sin alambre y ponerles alambre. Ya tienen los agujeritos, como se ven en esta, tienen los agujeritos en el cual usted en cualquier casa de pesca puede conseguir alambres de acero. Son alambres que se consiguen, también pueden comprar en ferreterías, que es este 1.2, 1 milímetro 2. Son alambres que sirve para hacerla también después de destrabe, cosa que vamos a explicar ahora en un ratito para qué sirve el destrabe. Bueno, pero también la podemos usar así. Esta plomada también es una plomada que se usa para lograr distancia, viaja bien, viaja muy bien. Y el peso lo tenemos que regular a nuestra manera de pescar y a la caña que tengamos. En la mayoría de los pescadores, más o menos en variada, se busca un plomo de peso entre 150 y 170 gramos es el que va. Todas estas plomadas más o menos andan ahí, esta pesa 170 gramos, 170 gramos también. Bueno, hay un montón de plomadas, plomadas ondulantes que sirven para que la línea no se atranque al traer. Porque ahí tenemos un problema también. Por eso vuelvo a repetir, según la pesca que nosotros estamos haciendo en ese momento en la variedad de mar. Si estamos haciendo una pesca chica, bueno, necesitamos traer despacio el ril y que la línea venga despacito, trayéndolo para no perder pescado. Tenemos que usar plomadas que no enganchen en ninguna parte de la arena. Si usáramos plomadas así, que se viene atrancando, o se viene arrastrando y viene enganchando, seguramente lo que podemos perder es el pez, que son peces chicos a veces que vienen enganchados muy poquito de la boca. Día que está planchado, que no tenemos arrastre, que no hay correntada para nada y no hay pesca. ¿Qué plomada usar? Bueno, ese día podemos usar alguna de estas plomadas, tipo esta que es una plomada que se le llama gota de agua, o lágrima, le dicen algunos. Podemos usar una plomada huevito. Lo que hace esta plomada, los días que está suave el mar, que no hay correntada, es que tal vez nuestra línea derive de a poquito, de a poquito, y que la línea busque el pez. Entonces, sabiendo que no tenemos pesca, si tiramos siempre en el mismo lugar, no vamos a tener pique, porque ahí no hay pesca. Pero, si la línea va derivando de a poco, suave, por ahí llegamos a donde haya un pez y pueda comer. En cambio, si dejamos una plomada que esté absolutamente quieta, lo único que va a pasar es que tal vez un cangrejo nuestro no agarre y no tengamos un pique, porque en ese lado no hay peces. Entonces, podemos alternar con una plomada más llevadera. Bien, todas estas plomadas, vuelvo a repetir, fueron hechas por la mayoría, por pescadores, pensando en la buena pesca. No duden a veces en cambiar de plomadas, sin darle importancia por lo que dice de que la plomada no surta efecto en la pesca. Me ha pasado muchas veces que estoy pescando con la plomada equivocada, una plomada que hace mover o que no deriva y no he tenido suerte con la pesca. Bueno, plomadas de arrastre, que bueno, en primera instancia salieron plomadas con alambres fijos, que fueron, el mismo alambre estaba como fundido dentro del plomo, se hacían así. Eran plomadas que solo hacían romper el rin porque había que traer todo a la rastra y después, bueno, algunos ingenieros de plomo hicieron estas plomadas en el cual, vuelvo a repetir, se llaman plomadas de destrabe. Pasa un alambre en el cual destraba la plomada. Cuando uno la compra en una casa de pesca seguramente viene de esta manera y he visto muchos pescadores de que la usan porque no les fue explicado que el alambre tiene que estar de una manera para que pueda agarrarse en la arena, por eso se llama plomada para arrastre y destrabe porque se destraba. Entonces, ¿dónde está aquí el problema que he visto que muchos no saben, no se han dado cuenta cómo va el alambre, no? Es una plomada que ustedes ven, mueve el alambre para que destrabe. Esto es un alambre más o menos que mide más o menos 15 centímetros, es lo que se usa. Si usted compra el arroyo de alambre grande en una fratería, bueno, puede usarlo más largo. Aquí, como ustedes verán, la plomada tiene una mueca. A ver si se lo acerco ahí. Tiene una mueca donde va trabado el alambre para que trabe y no se mueva. Sobre esa mueca vamos a doblar el alambre. Ahí. Ahí. Vamos a doblar las cuatro caras. Ahí quedaría. Muchos usan la plomada de destrabe de esta manera, en el cual no es recomendable. Todavía ahí no está haciendo el efecto que el fabricante de esta plomada deseó para esto. Todavía corremos el riesgo de que se nos mueva la plomada, el día que tenga mucho arrastre. El alambre tiene que estar paralelo a la plomada. De esta manera. Lo giramos, lo doblamos con la pinzita. Ahora sí. Como ustedes verán, el alambre tiene que estar paralelo a la plomada para que surta efecto. En todas las plomadas que compremos de esta manera, no solo en esta, también en esta, tiene que trabajar de la misma manera. De esta manera hace de ancla y no se le va a mover. Si lo pone al alambre, como lo puse yo la primera vez, seguramente se no va a mover y entonces no va a surtir el efecto que tiene esta plomada para hacer arrastre. Esta plomada es una de las plomadas que anda mejor de todas para el arrastre. Tiene una forma de ser que lo que hace esta plomada, gira sobre ella y se queda trabada. O sea, cuando cae en el agua, aquí está agarrado por el nylon, gira y a su vez se hace así, se traba sola. Es una de las mejores comprobados de que anda muy bien para el arrastre. La presión que debemos ejercer después para hacer el destrape, bueno, se lo podemos dar nosotros aquí. Aflojando los alambres puede quedar suave y apretándolos para adentro, cerrándolo, puede quedar más trabado. Entonces necesitamos ejercer un poquito más de presión, pero a la vez no se nos va muy bien. Y si vamos un día que hay mucho, mucho rastre, lo que podemos hacer es ponerle una gomita a ese alrededor, una bandita de goma, para que lo sujete más y nuestra línea quede allí en el mar pescando. Si la línea se mueve mucho, acuérdense que no vamos a tener mucho pique. Bueno, por otra parte hay otro detalle que también los fabricantes de plomadas tuvieron en cuenta. En estas maneras son cuando usamos las líneas bike clip. Esta línea bike clip que tiene el bike clip aquí en la punta que son, que desenganchan. Ustedes saben que esto pasa por acá, ya lo hemos explicado en otros videos. Y la línea queda trabajando ahí. Nosotros necesitamos que esta paleta desenganche el anzuelo. Desenganche el anzuelo cuando entra dentro el agua, ¿verdad? Bueno, cuando entra dentro el agua, ahí estoy, ahí estoy, estaba fuera de cámara. Cuando esto entra dentro el agua, mueve ahí y desengancha nuestro anzuelo. ¿Qué pasa cuando usamos plomadas que no está preparado para esto? Como plomadas como esta. Esta plomada lo que va a hacer es ocultar el movimiento del bike clip, porque al tener una cara cuadrada aquí, va a ocultar el movimiento del bike clip. Entonces, cuando esto entra del agua, no hace el efecto de que la paleta mueva para que pueda desprender nuestro anzuelo. Entonces, esta plomada, por ejemplo, cuando usamos bike clip, no se puede usar. ¿Sí? Tenemos que usar plomadas en punta, que terminen en punta, como esta, como esta, o como la que mostramos recién. Estas plomadas fueron hechas así, para que den lugar a la paleta que pueda destrabar. Esto, cuando entra el agua, destraba. Si acá tenemos una cara cuadrada, no va a surtir efecto. Bueno, amigos, espero que les haya ayudado con estos consejitos para pescar. Les cuento y les digo que hay cosas que tienen que descubrir ustedes también cuando vayan a la casa de pesca. A veces les recomiendo que consulten también con su gente amiga, su casa de pesca amiga, y les aconseje que plomada comprar para la pesca de variedad de mar, que también ellos saben muchísimo de esto, y por experiencia les van a contar que es lo mejor que anda. Solo el consejo es de la importancia a la plomada. No se quede con la misma plomada, que a veces depende mucho el éxito para esto. Bueno, ahí estaba. Vireito hecho aquí hogareño en casa, pero la modalidad, o sea, la función es que para algunos que no la tienen tan clara en esto del plomo, cuál plomo usar, espero que les sirva. Y como siempre decimos, para nivel experto, bueno, seguramente no es, pero es para nivel principiante, así que, bueno, ojalá que tengan, que haya servido ustedes a la hora de empezar con los primeros pasos de la variedad de mar. Casi siempre es mejor tener algunas plomaditas más, por las dudas, ir cambiando, ir probando. Nosotros nos metemos en la primera pausa, amigo pescador. A la vuelta nos vamos a pescar a Laguna de la Turca. Domingo 8 de octubre, cuarto gran concurso a la variada de mayor peso en Balneario Reta, de 10 a 16 horas. Más de 5 millones de pesos en premio. Primer premio, 2.500.000 pesos. Segundo premio, 1.000.000 de pesos. Tercer premio, 500.000 pesos y muchos más. Podio para damas y cadetes de 50.000, 30.000 y 20.000 pesos. Además, artículo de pesca y trofeo al socio mejor clasificado. Cancha de pesca desde la bajada de los pescadores hasta inmediaciones del río Quique Ensalado. Valor de la inscripción, 15.000 pesos. La general, socio, damas y cadetes, 13.000 pesos. Organiza Club Marea Roja de Tres Arroyos. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!